El mero, mero ganador en Bolivia, en la altura, en donde sea. Sin Viagra, sin... Nada, nada. ¿Quién sabe? No, eso lo dijeron. No nos dijo, no nos dijo. Se cubierta. Va a caer. A ver, voy a caer de baile para... ¡Ya, ya, cállate! Ya parece el programa matutino, oiga. Puro bailadera, como 30 minutos. ¿Por qué fregaros están festejando el triunfo que tuvimos en Bolivia? Naturalmente, estamos colocados en un muy buen lugar. Pero ¿por qué fregaros están festejando, hijos de la fregada? Eso es lo que pasa en esta ciudad, hijos de Subinchen. ¡Qué mugreros! Ustedes luego, luego se empiezan a elevar. El jugador le empiezan a decir, ¡Qué bueno eres! Este es el otro. Le empiezan a invitar. Pasa con la vieja. Empieza el jugador a hacer eso. El jugador empieza así. Naturalmente, el jugador empieza a cagarla. Voy a pasar para atrás. Pase donde usted quiera. ¿Cómo estás? ¿Qué tal la familia? Muy bien. ¿Qué dijiste de lo del Viagra? No, no. No como Viagra, ¿verdad? No lo ocupo. Yo rompo coco si todo lo cojo. A mí no me estén fregando. Le dicen Karate Kid. ¿Eh? Le dicen Karate Kid. Hácelle como se llama. Sí sabes que la gente con sobrepeso ocupa, ¿verdad? Eso. Yo lo ocupo, ¿eh? ¿No? Si quiere, este, présteme. Price ya aprendió contigo, mi querido Mario. Ya se le está pegando. Anda bien, Méndigo. Anda bien, Méndigo. Porque ganó algo tu papá. Ganó algo. Saluden. Deme vez. La gente rumora. ¿Qué haces de hablo? Se echó unas tostadas. Sí. Me vengo para este lado, mi querido Otoño. Con gente fina como usted. Porque el señor Castillejo se empieza a quererle sacar el dulce a la piñata. La fruta. Aquí está, la fruta, la piñata. Quiero empezar diciendo, el equipo va a estar bien mientras ustedes no empiecen a llevar a los jugadores, a los antros, empezar a presentarles viejas como Lacho Gutiérrez que empieza a presentarles. ¿Qué? Lacho. No. Lacho. A ver, todo el mundo. Es fin, ¿verdad? Es fin. Me pregunta con lo de Monterrey. Todo el mundo. Es fin, es fin. El coraje que tengo yo con el señor. ¿Qué cámara me aviento? ¿Qué cámara acá? El coraje que tengo contigo, Inche Lancho Gutiérrez. Lancho, ¿cómo se llama? Lacho. Lacho Arriada Gutiérrez. El coraje que tengo contigo es que, naturalmente, tú estás presentando jugadores con mujeres. Y cuando fregados vas a presentar viejas a los entrenadores. Ese es todo el problema. Eso es lo que quiero saber. Mi querido Toño, invítanme ustedes a su reunión. No, no le ha levantado esos falsos a Lacho. No, no. Lacho Gutiérrez. En la otra vida era conseguidor, pero ahorita no. No, no. Lacho Gutiérrez es un buen amigo. Buen amigo de lluvia. Buen amigo de... Buen amigo. Pero bueno. Querido Lacho, mañana te veo en radio. ¿Sí va? Sí. ¿Quién dice? Ahí es lo que traigo aquí escrito. ¿Quién dice? ¿Quién fregados dijo que la altura no importa en Bolivia? ¿Quién dijo que la altura, Toño? ¿Quién lo dijo? ¿Quién dijo? Si la altura no fuera importante, naturalmente. El señor Nahuel Guzmán hubiera alcanzado la bola. Claro. 1.95. Imagínate que el portero fuera el enano Ramón. Esas cosas le hacemos. Ahora, todo el mundo dice, Nahuel no tomó Viagra. Claro que tomó Viagra. Si no, ¿cómo hubiera llegado al segundo palo? Por la energía. Llegó sobrado, ¿eh? La energía. Sobrado. No, tú, yo lo vi y dije, qué paradón. Sí. Sí se ayudó. Sí se la tomó. Oye, hizo reír. Díganme si no, ¿por qué ahora anda Adam Sandler y cómo se da el otro? Este, Bob Snyder. Me sentí, weedy, weedy. ¿Mujo? Hizo reír más mi babosada de la banca que las películas de esos dos taranos. Sin duda. ¿Por qué andan presumiéndolo mucho? Y ya para finalizar, quiero decir, este partido que ganamos, lo ganamos por muchos. ¿Qué? Por Gumar, como se dice. ¿Por qué? Con producto de gallina. No dicen ustedes los mexicanos, naturalmente. ¿Cuál es el jugador de Tigres que le dio el gol del gane? ¿Cuál es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Es coto. ¿Eh? Es coto. O sea, que le gusta. O sea, que le gusta. O sea, que le gusta. O sea, como que. Este, voy a cantar las canciones. Espera, si echa todo chiste, tío. Porque luego te va a dar la canción. Ponme, ponme. No, no. Le queda 12 minutos. Échale. No. No, le queda poquito. Me la voy a aventar a ver si la llego desde acá. Va a la Boy Camp. Ahora no hubo producción. Autorizada la Boy Camp. Autorizada la Boy Camp sin estacionamiento. Sí, sí. Sin estacionamiento porque al mendigo chaval le encanta quedarse ahí. Esta semana me expulsaron. Vieran qué gacho se siente. Me sentí gente corriente. Se burló de mí la gente. Y yo soy decente naturalmente. Dicen que fue para romper el ritmo, que me quedé en donde mismo. Ir al palco yo no quiero. Todo. Siguiente renglón. Aguantar al ingeniero. Yo dije, aquí me quedo. A escondidas. Voy a quedarme. Voy a quedarme. A escondidas. Voy a matarles. Voy a empatarles. Todos a escondidas. A escondidas. Tinguen su. ¿Por qué tú quitas? Voy a gritarles. Voy a matarles. Voy a matarles. Ese de negro. Venga a sacarme. Ese de negro. Ese de negro. Ese de negro. Ese de negro. lo voy a decir aquí, querido Toño. Yo me asomé y a todos les hice así. ¿Cómo? A todos les hice así. No puedo decir. No me importa. ¿Cuántos partidos me van a dar descarga? Aquí no. Sí, vámonos. Acabo que ocupo vacaciones. De una vez, dama. Pero aquí son sin goce de sueldo. Aquí son sin goce. Sin goce. Sin goce. No, lo que quiero decir yo es que ¿cómo se llama el equipo? ¿El suyo? No, contra quien jugué, Toño. ¡Cagajo! ¡Pega mague! ¿Cómo se llama el equipo? UDG. UDG, pero ¿cómo les dicen? Leones negros. ¿Y esto cómo se hace? Normalmente aquí en producción dicen ábrele tantito la toma. ¿Cómo dicen? Es patitas de león. Entonces yo volteaba y dije patitas de león. Patitas de león. Naturalmente, ustedes todos están patitas de león. Vamos a echar canción de Pulido. Naturalmente voy a interpretarla. Pulido es un jugador que yo lo llevaba. Lo tenía aquí como a un hijo. No, señorita. Yo lo estaba llevando. Naturalmente, él me jugó más. Yo le dije, todo el pedo es porque yo le dije, yo te tengo. Yo le dije, yo te tengo ahí en el camerino. Tú, moco de King Kong. ¿Ya? ¿Para el pedo? Ese fue todo el pedo. Tú, moco de King Kong, tres galones y medio de moco de King Kong. Me dijo, no quiero moco de King Kong. ¿Qué quiero? ¿Qué quiero? Moco de Chiquicácula. Ah. Moco de Chiquicácula. Moco de Chiquicácula que usa el señor Boy. Con nada se le queda tieso. Cuentan por ahí. Esa es la canción y dice. Venga. A ver, pero ahí es Siba. 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 Sí, no, ese es el hijo. Dice. Vámonos. Reacatrán. Hace ocho meses que se fue a vivir a Europa. Muy enojado, pues tigres no lo vendía. Una maleta que tenía toda su ropa. Y mucho gel por si ya no conseguía. Nunca pensé que se consiguiera equipo. Y de repente que nos calla el hocico. Hoy con su equipo pensé que no alineaba. Y mucho menos que Pulito anotara. Reacatrán. Me trabé un poquito. Naturalmente es que vengo de echarme unos alipuses. Y como dicen todos, ¿Cómo les quedó? Y dice. Un, dos, tres. ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó? Que en el primer juego Pulidito anotara. ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó? Nunca imaginamos que ese güey nos atorara. ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó? Nunca imaginé que ese güey nos atorara. ¿Cómo les quedó? ¿Cómo les quedó? Que en el primer juego Pulidito anotara. Muchas gracias querido público